Música El suelo, el suelo por el suelo ¡Quieta! ¡Eso! ¡Sí, caro! ¡Aquí te pongo cargando! ¡Listo, claro que si te acuerdas! ¡No te puedo tomar aquí! ¡Casi te entiendes mi vida! ¡No te voy a tomar aquí! ¡No te voy a tomar aquí! ¡Algún esto que te aprecia! ¡Listo, claro que si te acuerdas! ¡No te voy a tomar aquí! ¡Eso es el movimiento! ¡Eso es el movimiento! ¡Suscríbete al canal! Sal, 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 sal Y volve el fío en voz Tira, tira, tira Nosotros pa' arriba pa' abajo Neomón, no queremos hacer Viva el fío en voz Y volve el fío en voz Que siga la fiesta Chávez, hola 1, 2, 3, va Y una fecha, una fecha Te estoy por la vacina a la gente que tendrá en casa que si tenés tan grande entonces gди con tan tengo quiero que queta la víctima asombrada que vos interesa TODID y conmigo de kinda trabaja a la víctima asombrada a las givenas que vas a beber vas a volver vas a vender que ya castigo que son una allá abajo scared que ahora sí becoming a cuenta que lo mas vamos a formar que lo mas que es ocio esadium como pensado que son ¡Soltera! 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 ¡Y ahora hombre sin mujer! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Soltera! ¡Vamos a los amigos, ¡venga! ¡Vitlacha! la demás movimientos dicen ruega, 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 ruega hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ante cero, ante cero, ante cero cero, 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 cero mueve tu confa La trasera bomba, la trasera bomba Esta noche, hoy gané Cuando el ritmo de la bomba Quiero ver tu ciclo que está viviendo en la bomba Desde Jolien a la vía, con las manos hacia arriba Quiero ver a todos con los ojos hacia arriba Con las manos hacia arriba, con las manos hacia arriba Con las manos hacia arriba, con las manos hacia arriba Una vez, a las bombas, con los ojos hacia arriba Con las manos hacia arriba, con las manos hacia arriba Las mujeres están abriéndose, con las manos hacia arriba Y los hombres siempre es para quienes bailarán sí Alguien a la bomba, ya saben cómo巧 es JUMP OK ¡Vamos! ¡Vamos hacia aquí! ¡Mujeres! ¡Mujeres! Sólo mujeres moviéndolo, dicen ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!